Hola, bienvenidos a este programa de Ciudad del Campo, esta nueva experiencia de platicar con los grandes liderazgos que tiene Cuernavaca, que tienen las ciudades, que tiene nuestro estado, porque las ciudades, las colonias funcionan a través del trabajo de la gente y del trabajo de la gente que está muy comprometida, que le llaman los líderes y que realmente lo hacen a plenitud. Y hoy tenemos dos claros ejemplos de ellas, con los cuales vamos a platicar ampliamente sobre sus experiencias y sobre lo que vienen haciendo a favor de la sociedad. Por la parte Verónica Guadarrama, Verónica de la Colonia Villanza Pata de Cuernavaca, bienvenida. Hola, muchas gracias y hasta que se nos hizo, ¿verdad? Así es, bienvenida. Gracias. Y por otra parte, Nora Belia de Tela del Monte, una mujer de mucha trayectoria, muy reconocida y pues que ahora tenemos el privilegio de tenerte aquí, bienvenida. Gracias, buenos días, pues también igual agradecer la oportunidad. Pues mire, esta ciudad, como cualquier otra, funciona a través de lo que hacen sus ciudadanos y sobre todo los ciudadanos que se comprometen porque son los que organizan todo lo que tiene que ver con la operatividad diaria de una colonia, de una localidad, de una región. Y pues bueno, y las mujeres hoy son más participativas que nunca. ¿Cómo ven, Nora, la participación de la mujer en la sociedad actualmente? Bueno, pues creo que es tiempo de que la mujer se empodere y se empodere desarrollando las actividades en favor de la comunidad, a favor de los suyos, porque muchas veces somos olvidados de los políticos, de las administraciones y entonces nos toca a nosotros como ciudadanos comprometidos poder desarrollar y gestionar las actividades y las necesidades de nuestra comunidad. Verónica, una líder de la colonia Zapata, una colonia pequeña de Cuernavaca, pero que finalmente es representativa de lo que nos hace en todos lados. Sí. ¿Quién es Verónica? ¿Qué hace? ¿Cuál es tu colonia? Plárticanos de ti. Pues creo que hasta ahorita la Verónica que está en la colonia es la, creo que la, una de las últimas mujeres, porque estamos hablando de las mujeres, claro, estoy empoderada, por eso estoy trabajando en mi colonia, porque fueron años que mi colonia estuvo abandonada, el espacio de una casa de cultura estuvo cerrada, sí es cierto, o sea, como mujer nos impiden a veces avanzar o hacer trabajos en la colonia, pero luché por ese lugar en el que estoy y pues claro que quiero seguir trabajando y voy a seguirlo haciendo y no importa que me critiquen o que me digan lo que me digan, estoy feliz haciendo mi trabajo. Como mujer dentro de mi colonia, lo que algunos líderes hombres no lo han hecho. Nora, líder de tu colonia, te autonombra líder, la gente te reconoce como líder, ¿qué es eso de líder de una colonia? Y platícanos de tu colonia y de ti. Bueno, yo soy originaria del poblado de Tetela del Monte y soy originaria, no me considero líder, sino me considero una vecina comprometida con su entorno. Hemos desarrollado muchas actividades en beneficio de la comunidad, como el sanamiento y rescate de nuestro bosque, que es un área protegida. Hemos realizado apoyos a grupos vulnerables. Hicimos un censo de adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, a los cuales hemos estado apoyando con despensas mes con mes. Logramos conformar un banco de medicamentos en el cual hoy en día hemos apoyado y beneficiado a 150 vecinos de la comunidad con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes e hipertensión. Yo me considero una persona comprometida con su poblado, con sus orígenes. Mi abuelo, mi bisabuelo, en paz descanse, siempre luchó mucho por defender el agua del poblado. En la época de la revolución era muy peleada por el poblado de Santa María y él fue uno de los aguerridos que luchó por defenderla. Y creo que de ahí partimos para seguir defendiendo y apoyando mucho a nuestro pueblo. Como mujer somos criticadas, así como dice aquí la compañera Vero. Somos criticadas, somos juzgadas, porque se tiene el concepto de que la mujer debe estar en su casa cuidando hijos, haciendo tortillas o haciendo comida. Hoy en día la mujer también tiene la capacidad y la necesidad de buscar beneficios para su familia, para su entorno, para su comunidad. Sobre todo cuando existe un rezago y un abandono. Tetela del Monte es uno de los 12 poblados del municipio de Cuernavaca y por ende es uno de los pueblos con una trayectoria y con una historia muy bonita. Somos pueblos originarios y sin embargo no hemos sabido como población cuidar y darle el enfoque que tenemos a lo que nos representa. Tenemos una capilla donde el altar está dirigido a los reyes magos y un muro ondulante que nos hizo el inglés John Spencer. Fue una herencia muy bonita, muy simbólica y que ha trascendido porque Tetela del Monte hoy en día se conoce a nivel internacional aparte de su muro ondulante por sus viveros. Entonces, bueno, en ese sentido trabajamos en favor de tratar de mantener y dar a conocer nuestros monumentos, por así decirlo, lo que nos representa. Sin embargo, los mismos pobladores de Tetela no le damos el cuidado o la importancia que se merecen. Y bueno, de ahí partimos para una serie de actividades y situaciones para tratar de rescatar y de mantener estos monumentos que hoy en día nos representan. No hay explicación tan amplia, pero la colonia Zapata. Si Milena Zapata viviera, yo creo que lo sacrificaría la mayoría de los que viven ahí. Platícanos de tu colonia. ¿Cómo la ves? ¿Y tú como mujer puedes resolverlo? O sea, ¿has hecho algo o nada más son unos de los que nos quejamos? Platícanos. No, pues claro que no. Claro que si Zapata viviera y viera que su nombre está tan por debajo, se vuelve a morir, como decimos por ahí, ¿no? Claro, o sea, mi colonia está abandonadísima. Fueron años que no le han hecho nada. Y claro que yo trataría de hacer todo lo imposible dentro de lo posible para que mi colonia volviera a estar como antes. Perdón que te interrumpa, pero tú tienes un diputado local, es de tu colonia, y ahí vivía. Sí. ¿Cómo? Sí, claro, sí, pero pues hay a veces que cuando... De hecho yo, tal vez es lo que le pasa a él, él no es de ahí. Yo, mis raíces están ahí, yo soy oriunda de ahí, yo ahí nací. Ahí está enterrado mi ombligo en esta colonia. Llevo años trabajando y luchando por hacer cosas en mi colonia, y yo creo que como amor que siento por mi colonia, porque yo ahí nací, desde que estaba pequeña puedo decir todo lo que he pasado, eso es lo que a mí me hace luchar y tratar de hacer que mi colonia mejore y que esté bien, o sea, con todo lo que le falta, porque le faltan muchas cosas. Y claro que sí, yo siento que me siento capaz con ciertos amigos, vecinos que me apoyan, que yo creo que en unión podemos hacer que nuestra colonia así salga adelante. Entonces esta persona que me está comentando usted, sí es un diputado que vive ahí, pero él no es de ahí, o sea, no siente el mismo sentimiento que yo siento al estar ahí. Precisamente por eso yo estoy tratando de bajar recursos y de trabajar en mi colonia, en lo que por ahorita puedo, porque también hubo un tiempo en que me truncaban todo, o sea, me ponían trabas y trabas y trabas, pero dije, no me voy a dejar. Entonces luché y luché y ahí estoy trabajando y claro que sí se puede hacer muchas cosas en mi colonia. Y me encantaría hacerlas simplemente por el hecho de que yo ahí nací y ver a mi colonia como estaba antes. Las mujeres son apasionadas en todos los sentidos, más cuando es algo que les interesa y que les llega y les duele, ¿no? Nora, ¿qué es lo que a ti te duele o qué te llega de tu colonia? O sea, ¿qué es lo que...? Si yo pudiera doblarla, haz de cuenta que puedes volverla a inventar, la puedes trazar, quitar todo y ponerlo nuevo. ¿Qué pondrías? ¿Qué harías? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque sería, pues una yo creo que cambiar la forma de pensar de las personas. Al igual que Vero, hay mucha gente que ya no es originaria de Tetela, sino que ha llegado a hacerse vecino de Tetela y que obviamente no siente ese mismo amor y cariño por el pueblo. Sería retomar un poco las actividades que desarrollaban nuestros antepasados. Hoy en día se han perdido, por ejemplo, las tierras de cultivo, se han convertido en viveros. Somos un pueblo donde su población, el 70% se dedica al viverismo. Entonces ya no tenemos tierras para el cultivo. Anteriormente la gente, pues acudía al molino, a molir su nistamal, para hacer sus tortillas. Y pues la misma actividad de hoy en día ha llevado a que las mujeres, pues ya no desarrollen esas actividades o ya no las desarrollemos. Entonces sí sería así como que reinventarnos un poquito el vivir con algunas carencias en cuanto a la modernidad. Yo no digo carencias económicas que nos limiten, sino más bien, por ejemplo, el uso excesivo de la televisión, del teléfono. Ya no queremos hacer una salsita en molcajete porque ya la venden en la tortillería. Entonces más bien es retomar un poco lo que nos representa como pueblo originario, como mujeres de casa, no por el hecho de ser de casa, no realizar otras actividades. Hoy en día la mujer también se prepara, estudia, conoce. Tiene que salir a buscar el sustento económico como apoyo de sus familias. Y bueno, retomando un poquito, pues yo creo que los orígenes, ¿no? La cultura, la tradición. Anteriormente, por ejemplo, Tetela es un lugar, es un pueblo de paso hacia el estado de Chalma, al santuario específicamente, porque vienen muchos peregrinos de otros estados y el acceso por nuestro bosque conecta directamente con el estado de México. Anteriormente les dábamos hospitalidad en algunas casas, les ofrecíamos un jarro de agua, hacíamos una actividad muy bonita de convivencia, ¿no?, o intercambio con otros poblados. Hoy en día los vemos subir y no les ofrecemos ni agua. Entonces yo creo que retomar un poco el hecho de la sensibilización, de que todos nos podemos ayudar, de que todos necesitamos de todos y sobre todo de tener, pues, ese amor a nuestro lugar, a nuestro entorno, al lugar, yo por ejemplo, al lugar donde nací, porque pues ahí nací, ahí crecí, y yo creo que pues ahí seguiré y ahí me voy a morir. Sabemos que nunca. Es una cuestión del arraigo y el tiempo no nos perdona. Vamos a ir a un corte, pero antes te voy a plantear la pregunta. Sí. Como mujer, como líder, ¿sientes que tienes algunas oportunidades que han tenido los hombres de tu colonia, de tu entorno? No eres la clásica historia, lamentable, terrible historia, de la mujer tiene que estar en casa, andabas haciendo grilla, platican, regresando el cuento nos vas a platicar tu sentir y cómo resuelves toda esa situación. ¿Te parece? Sí, muy bien. Vamos a un corte, ciudad de campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de dos a tres de la tarde y la tercera de ocho a nueve de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, Dix Televisión. Recuerda unaiciosa de la noche. ¡Tres de la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos se transforman. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Lo de Hoy Morelos Ana, debería estar en su casa atendiendo a su familia. ¿Cómo es tu participación en esto? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Y qué piensas de todo eso? Pues yo pienso que afortunadamente ahorita no estamos, como comentaba la compañera, así como que en los pueblos que se rigen por costumbres y que hay machistas. O sea, sí, claro, los líderes que están, claro que sí eran machistas conmigo porque cuando yo quise tomar el cargo en la Casa de la Cultura, que es la que estuvo cerrada mucho tiempo, dijeron que por qué una mujer, o sea, no me lo dijeron a mí, pero sí lo dijeron que como que no les parecía eso, que cómo yo iba a trabajar más que ellos cuando ellos se supone que estaban a cargo. Ya no estamos, se supone que, yo ese aspecto lo respeto, pero no me apego a eso, a que si un hombre me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que estar en tu casa y no vayas a hacer nada en la Casa de la Cultura. No, es mi colonia, la amo, soy una mujer, soy libre, soy una mamá soltera, que yo a mi hija le tengo que enseñar todo eso y claro que sí yo puedo salir sola y avanzar como mujer porque se supone que tengo los mismos derechos que las demás mujeres. Se supone. Se supone, porque, bueno, yo tengo claro que sí los tengo, pero los hombres no tienen claro esa parte, los que yo me, los brinqué, digamos, de cierta manera, que por eso se enojaron, ¿no? Pero yo sí siento que como mujer sí puedo seguir trabajando, lo voy a hacer, de hecho lo voy a hacer, sabemos que se acercan las votaciones para los comités, sí quiero participar, si quedo o no quedo, yo sigo trabajando por mi colonia porque sé que puedo, porque sé que no soy una mujer que se deje tan fácil manipular para que me digan, no, pues es que porque tú eres mujer, quédate en tu casa y no lo hagas. Pues no, a mí me llegan los recursos y yo con gusto los voy a llevar a mi colonia porque sé que mi colonia le hace falta. Acabo de repetir hace rato, está abandonada, comentábamos hace rato con mi compañero, está desunida y precisamente ha sido por esa situación de que se rigen por partidos, se rigen porque tú eres mi comadre, porque tú eres mi amigo y ahorita esa situación va a cambiar conmigo porque las mujeres nos vamos, aparte como por los temas como más sensibles, yo veo los casos de mis vecinas que por decir, se quieren ir a trabajar y no pueden porque no tienen con quién dejar a los hijos, también me pasó esa situación. Entonces quiero hacer algo en mi colonia como para ayudar a todas las mamás solteras y que también ellas se empoderen, que también ellas salgan adelante, que no porque ya nos dejamos del marido ya nos vamos a hundir y ya va todo, quiero apoyar a mi colonia en ese aspecto, en que se una, que vuelva, como decía la compañera, hay cosas que se han perdido bastante en la colonia, antes estaban, las festivales se hacían bonitos, se festejaba el aniversario de la colonia, ahora todo eso se ha perdido, ¿por qué? Porque han estado rigiendo hombres que solamente agarran a cierto círculo y que son sus mujeres que creo que las manipulan y por eso por medio de ellas trabajan. Entonces las mujeres que saben que trabajamos bien, que luchamos, que hacemos las cosas, no les parece. Nora, ¿tú cómo es tu situación como mujer? Estamos en una sociedad machista, nos guste o no, que cada vez afortunadamente cada vez es menos y cada vez disminuye más eso, que debería de erradicarse, porque no está muy arraigado desde hace mucho tiempo. Tú vives en una, eres en una localidad que maneja usos y costumbres todavía, ¿no? ¿Cómo es tu situación como mujer? ¿Tienes las mismas oportunidades, tienes los mismos obstáculos o ayudas que recibiría un hombre? Porque finalmente tú compartes un espacio de ayudantía con un hombre. ¿Cómo es tu situación tú como mujer y las mujeres en general en tu entorno? ¿Cómo es? Es un tema un poco complicado. Efectivamente, como tú lo dices, yo participé como, soy la suplente del ayudante municipal del poblado de Tetela. Y sin embargo, bueno, he sido relegada por ser la suplente, tanto el secretario que es hombre como el señor ayudante, tienen una forma machista y egoísta de trabajar. En el momento en el que se gana, se tiene el triunfo, y se quiere empezar a trabajar, a mí se me ocurre implementar programas y algunas actividades. Yo me he desarrollado en el servicio público durante más de 20 años, tanto federal como estatal, en varias dependencias. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer gente de todos los ámbitos, gente a todos los niveles, y también tuve la suerte de aprender a gestionar. Y hoy que me toca estar del otro lado, no como servidor público, sino como una simple ciudadana para poder gestionar, pues me metí en varios lugares, ¿no? He tenido que acudir al Senado, a diputado federal, a diputado local, para poder gestionar y traer cosas a mi comunidad. Eso ha sido un problema muy fuerte, porque si ella no es la ayudanta, la ayudanta soy yo, ¿no? Yo lo voy gestionando y lo he estado realizando sin la bandera de la ayudantía, precisamente por ese recelo político o social, no sé cómo llamarlo. Todavía no le encuentro una palabra clara. Lo que sí es cierto es que dentro de las actividades que he realizado y que la comunidad me ha aplaudido y ha reconocido mi labor y mi importancia o mi interés en el pueblo, he sido, por unos, señalada, por otros, pues, reconocida y hasta aplaudida, y también he sido perseguida. Debo de comentarlo, que como mujer he sido perseguida. El lugar donde voy, atrás de mí hay alguien, tuvimos apenas la atención médica para varios vecinos que no tenían la posibilidad económica, sin embargo, gestionando ante algún diputado, nos hicieron el favor de apoyarlo, llevamos unas sillas de ruedas para un vecinito. Y todas esas acciones, yo las doy a conocer a través de una página de Facebook, que, bueno, como cualquier persona hoy en día, pues podemos crearnos un perfil para poder demostrar el trabajo. Sin embargo, bueno, también ha sido motivo y objeto de que quiero presumir, que quiero salir, que cómo es posible, que alguien por ahí me dijo que balconeara yo a los vecinos. Yo efectivamente cuando entrego o gestiono algo, me tomo la fotografía con ellos, pero les pido permiso, ¿me puedo tomar una fotografía con usted? Me dicen que sí, y eso es lo que publico. Yo no veo nada de malo, por el contrario, es abrir un abanico hacia la sociedad, hacia la comunidad, para que vean las actividades que estamos desarrollando. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ella no es la autoridad en el pueblo. ¿Cuándo? Pues soy la suplente, y como suplente tengo participación, y tengo derecho, y tengo voz y voto. Entonces, tengo los mismos privilegios, y las mismas oportunidades, que mi titular, que es hombre, y que pues obviamente no es originario del pueblo, a lo mejor no tiene el mismo amor, y el mismo arraigo que yo, pero pues ese ha sido el parteaguas, ¿no? Ese ha sido la cuestión por la que hubo un distanciamiento social, hubo un distanciamiento, pues a lo mejor político, si lo queremos llamar así, y pues hoy en día, la gente me busca, hoy en hora necesitamos apoyo para esto, hoy en hora necesitamos esto, dónde le hacemos, cómo nos dirigimos, guíanos, canalízanos, apóyanos. Y la verdad es que lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque la gente me conoce, la gente me busca, y no voy a defraudarlos, nada más por la cuestión de que yo no soy, y a mí no me quieren dejar avanzar. Yo voy a tratar, de seguir trabajando en la comunidad, el tiempo que Dios me lo permita, y vamos a ver, qué tanto podemos hacer, por la gente, de nuestro poblado. pues sí, porque el gran problema, uno de los grandes problemas es, que nos cuesta mucho trabajo, hacer grupos, nos podemos agrupar, pero no nos sabemos organizar, porque batallamos mucho en esta parte, entonces, otra vez vamos a tirar un corte, que toca nuevamente a ti, y te voy a hacer la pregunta, para que nos la cueste reflexionando, unificar a tu colonia, ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo harías? Le he dado caso, tú como que ya lo trabajas, ¿cómo unificas tantas ideas, tan dispares, tan distintas, en un lugar tan pequeño, que no es muy grande tu colonia, ¿estamos? Vamos a un corte ciudad de campo, regresamos. Lo más relevante de la información local, y también del acontecer de la vida diaria, lo vas a encontrar aquí, síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos, en nuestra segunda emisión, de dos a tres de la tarde, y la tercera, de ocho a nueve de la noche, por supuesto, también en el canal Televisión Abierta, 10.1, Dix Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa, Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música, y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, en lo de Hoy Morelos, y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas, que no conocemos el transforme, aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente, quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas, en lo de Hoy Morelos, y en Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. ¡Gracias! 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 Tenemos algunas cosas, pero para trabajar en grupo, yo he encontrado muy pocos ejemplos que han funcionado y eso funciona por poco tiempo. ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo le harías para unificar la gente de tu colonia y que trabajaran en un fin común? Bueno, primeramente, lo que yo haría, de hecho, es lo que yo he estado desde que entré yo a trabajar ahí en Casa de Cultura, llevo repitiendo una y otra vez, es que a partir de que yo entré a abrir ese espacio, que es un espacio recreativo donde tenemos curso de uñas, está el King Boxing, tenemos el Semillero Creativo, que es un taller que viene por parte de la vecindad, que les enseña artes a los niños, que fue un exitazo ese taller. ¿Por qué? Porque después de pandemia, pues todos estábamos estresados, los niños igual. Se abre el espacio, llegan los niños y es una gran ayuda el que estén los niños ahí aprendiendo algo y no estén con el celular como se acostumbra últimamente. Siento que esa parte me está ayudando a mí como para conocer a mis vecinos, porque sí los conozco y sí es cierto, o sea, para un chisme estamos bien puestos y hacemos equipo. Que si yo soy panista, ahí estoy con mi equipo y que si yo soy priista, estoy con mi equipo y si soy morena, con morena. Desde que yo abrí ese espacio, llega la gente pregunta, platica conmigo, hemos hecho convivios del 10 de mayo y todo eso. Siempre he estado repitiendo y siento que si yo hago una planilla, eso es lo que tratamos de hacer con el equipo, de que no exista un color de partido en los espacios que son de la colonia, porque eso siempre ha desunificado el que seamos de un partido o de otro, de un color o de otro color. Entonces siempre he dicho, saben que esos espacios son de la colonia, aquí no hay de que, porque tú eres panista, no vas a entrar, porque tú eres morenista, no puedes traer un programa. Quien quiera entrar aquí a trabajar son bienvenidos. De hecho, hasta ha habido compañeras que se supone que estaban vecinas, que pues a veces de repente no les parece, que porque yo soy panista, digamos, me critican, me critican, me dicen, las he invitado a trabajar y les he dicho, saben que, este, aquí no vamos a decir que porque tú eres de la calle Julana, de la parte de arriba, no vas a trabajar. ¿Quieres traer algún programa? ¿Quieres participar? Vamos a participar, nos unimos, trabajamos. Este, igual, habíamos tenido ahí como que algún conflicto medio, un poquito de poderes, este, con nuestro presidente de consejo, Javier Villalobos, yo le dije, sabes que vamos a platicar, porque no podemos estar así, si somos del comité, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar, y si somos buenos líderes, sabemos ser líderes, tenemos que empezar por nuestro comité, a unirnos. Después empezamos con la colonia, y después, o por calles, o sea, a lo mejor tú tu zona, luego yo mi zona, y después nos vamos con toda la colonia, e incluso en los grupos que están de la colonia, y lo he dicho, la Casa de la Cultura, cualquier cosa que quieran, pregunten, por favor, no porque sean de parte de arriba, de parte de abajo, de en medio, no se les va a apoyar, vamos a tratar de apoyarles en lo que podamos, y cuando he llevado programas, cuando he llevado apoyo de alguna cosa, yo lo hago para toda la colonia, o sea, vengan todos, y va a haber esto, y va a haber lo otro, siento que esa forma de hacerles entender a mis vecinos que estar divididos por partidos o por zonas, no nos lleva a nada, porque precisamente por eso está nuestra colonia como está. Entonces, si nos unimos, hacemos programas en los que participemos todos, grandes, chicos, medianos, que tengo proyectos sobre eso, sobre apoyar a las mamás de arriba, de la parte de abajo, de partidos del PAN, del PRI, siento que si tratamos de trabajar en esa parte de que nos quitemos que tenemos algún color, algún partido, siento que sí se puede hacer de que la colonia vuelva a estar unida, porque lo hemos hecho, tuvimos problemas con el pozo del agua, y ahí sí nos unimos toda la colonia, o sea, sé que sí se puede, cuando hay cosas importantes se puede, porque lo hicimos, logramos que nos repararan nuestro pozo al 100%, quedó excelente, mejor que como estaba antes, y entonces se puede, simplemente hay que quitarnos esa idea de que porque estamos divididos por zonas o por partidos, eso no nos beneficia a nadie de nuestra colonia. Sí, es cierto, porque finalmente la división es lo que muchas veces o casi siempre frena las grandes ideas. En tu caso, Nora, en tu caso, Nora, ¿qué sabemos que trabajas con grupos de discapacitados, con grupos vulnerables? Platícanos eso. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? Bueno, yo lo primero que hice fue dar un recorrido por todo el poblado, ubicando primeramente las personas que tenían este problema, empecé con grupos de adultos mayores, algunos en situación de abandono y enfermos, y posteriormente identificando las personas con problemas de salud ya crónicos, degenerativas, pues, muy avanzadas. En base a eso, empecé con programas y con ideas, Dije, bueno, ¿de qué forma ayudamos al vecino que padece diabetes y que, pues, no tiene seguridad social y no tiene recursos económicos? Y entonces, entre los mismos vecinos, lo que hicimos fue conformar un banco de medicamentos, le dije yo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen seguridad social y cuando van a liste o al seguro y cuando van a liste o al seguro les dan medicina de más. Siempre hay un paquetito o dos que te dan de más. Entonces, ¿qué hicimos? El vecino que tiene más medicamento y no lo utiliza, lo lleva con nosotros y nosotros lo que hacemos es la distribución con las personas que no tienen la posibilidad económica de comprar el medicamento. Me decía un señor que se dedica a la recolección del PET. Yo soy hipertenso y tomo los Sartan. Le dije, ¿y luego por qué no lo toma? Porque no tengo. Dice, lo que voy sacando es para la comidita. Y le dije, ¿pero y su salud? Y me dijo, pues, ni modo, ¿no? Entonces le dije, no, se llama Jorge. El señor le dije, no, don Jorge, ¿cómo cree? Pasa en la tarde, tenemos medicamento, lo estamos acomodando así, pero no tengo dinero para pagárselo. No, es que no es pagado. Esto es un donativo de la misma comunidad hacia la comunidad. Que nosotros lo estemos organizando es diferente, pero no lo está regalando Nora, lo está regalando la comunidad, ¿no? Estamos haciendo una participación de el que tiene a lo mejor una de más con parte al que no tiene una. Y también en ese sentido a los viejitos, este, le hicimos despensas que hemos estado repartiendo mes con mes. Trabajamos con unos chicos muy entusiastas de Tetela y de otras colonias que se denominan Joven Max. Son chicos de preparatoria y de universidad que también ellos en su posibilidad arman despensas, nos acompañan a entregar ropa. Tenemos ahorita el caso de una pequeñita de Santa María que tiene leucemia. La niña tiene leucemia y hemos estado haciendo campañas de recolección de tapitas, la hemos apoyado con la recolección de tapitas, hemos llevado algunas despensas en grupos sociales y redes, este, compartimos que necesitaba una cuna, se logró obtener la cuna, se hicieron varias rifas para apoyarla y así poco a poco hemos estado identificando no solo dentro de Tetela, sino también en otras colonias donde vemos que existe la necesidad, lo estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí es muy fácil organizarnos. Si nosotros como sociedad queremos de veras contribuir y hacer que las cosas cambien, debemos unirnos. No necesariamente tiene que haber un líder, ¿no? El líder muchas veces a lo mejor no entiende bien la palabra. Un líder es para unificar, para organizar, para unir, no para dividir. Cuando el líder desune y no sabe unificar ni concentrar, pues entonces mejor la sociedad organizada lo podemos hacer y en ese sentido pues ayudamos a las personas de nuestra comunidad y a las personas a lo mejor de otras colonias o comunidades, pero que también tengan la necesidad pues es una actividad titánica porque finalmente yo sostengo que esta ciudad y cualquier ciudad, cualquier colonia funciona no gracias a sus autoridades, las autoridades auxilian, es gracias a la organización de los colonos como tú, Verano, ¿cómo ves? Sí, pues es que también eso depende y también es porque nosotros vivimos todo eso en nuestras colonias, lo vivimos. Hace tiempo yo trabajé con un partido y la razón por la que a mí me, digamos, me corrieron fue porque yo decía lo que a mí no me parecía, entonces me mandaban y me decían haz esto y tienes que cumplir con esta meta y tienes que hacer esto, bueno, pero ¿por qué si yo soy la que estoy yendo a las calles a ver qué es lo que se necesita y me dicen ¿sabe qué? necesitamos que una silla de ruedas o que necesitamos que nos arregle y porque se nos está inundando en tiempo de lluvias ve y arregla eso o sea, ve y hazlo porque yo vivo en mi colonia yo sé lo que le falta a mi colonia yo sé lo que necesita mi colonia desde ese punto nosotros trabajamos tratando de que nos ayuden en esos aspectos porque ellos como no lo ven están en sus puestos en sus escritorios ellos no ven nada de eso no, pues a lo mejor sí no, pues es que a lo mejor mando a fulano pero no, o sea, nosotros lo hacemos desde el punto de vista de que nosotros vivimos las situaciones igual como las como las acabo de repetir o sea, las mamás solteras no tenemos con quién dejar a nuestros hijos y pues hay que buscar la forma entonces ese es uno de los proyectos que nosotros como amigos como que nos estamos juntando porque de hecho afortunadamente ven mi trabajo y se han acercado a decirme ¿sabes qué? ver o si ve y te apoyamos y yo te apoyo yo en planilla o yo te apoyo con mis votos yo te apoyo con esto entonces eso me motiva a mí como para seguir haciéndolo porque yo sé lo que necesita mi colonia vamos a ver un corte pero antes te voy a hacer la pregunta Morelos ya estamos ya estamos preparados yo pienso que sí pero no quiero escuchar tú ya estamos preparados para que nos gobierne una mujer porque no ha pasado ojalá vamos a ver si se daña esta ocasión pero mientras vamos un corte y soy de campo regresamos lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión 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 Hola ¿Qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión Te esperamos Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué Muchas personas que no conocemos el trasfondo Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos Qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo No te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana En la primera emisión de lo de Hoy Morelos con Dulce Maya Síganos en nuestras plataformas de lo de Hoy Morelos Aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta Estamos de Reyes Superdama Ciudad y Campo Nos quedamos con la pregunta contigo, Ana Estamos, debemos, y es tiempo, es justo o qué Respuesta darías a una mujer en el gobierno del estado de Morelos ¿Qué opinas? Oye, de Cuernavaca también Pues como mujer te diría que sería una excelente administradora Desafortunadamente volvemos al tema que hemos tocado y que es el machismo Y desafortunadamente tenemos muchos pueblos en Morelos en donde el machismo es el que prevalece Entonces La pregunta es 50 y 50 porque A mí me gustaría que llegara una mujer Por ser mujer Sería una excelente administradora, te lo repito Pero desafortunadamente pues somos un, todavía Morelos es un estado machista Entonces ¿Mujer o hombre, Vero? No, yo creo que sí, nos hace falta una mujer gobernadora Y una presidenta gobernadora igual Las dos nos hacen falta porque sí, siento que Para empezar yo lo creo, por decir desde el punto de vista de mi colonia Los que han estado de presidentes han sido hombres y la colonia no ha avanzado Necesitamos mujeres en todos lados y claro que sí estaría súper bien que fuera una gobernadora La que estuviera aquí en Morelos Siento que sí hace falta ¿Tienes sentados ahí a tu diputado? A tu presidente municipal y a tu gobernador Y a quien tú quieras tener más para que les Diríjales un discurso, ¿qué les dirías? Yo los invito a que se quiten los zapatos Se pongan unos tenis Y caminen por las calles de los pueblos Por Cuernavaca y por el estado Para que vean que las deficiencias aún siguen Y que persisten y cada vez son mayores Que las necesidades de las comunidades No se logran cubrir En poco tiempo Y que sin embargo Se siguen acumulando Las faltas de apoyo En cuestión de obra pública De desarrollo social Y que las economías realmente pues No son las que Dicen o reflejan las estadísticas Bueno Tienes el mismo foro Tienes a tu gobernador Tienes a tu diputado Porque además es de tu colonia Alejandro Alejandro Martínez Tienes a tu presidente municipal Y a quien más quieras tener ahí ¿Qué les diría? Pues de igual manera Les haría yo como que la invitación A que analicen Si realmente Están ahí Porque quieren al pueblo Porque el pueblo los eligió Nosotros los elegimos Para que ustedes trabajaran por nosotros Hasta ahorita no hemos visto Que nadie esté trabajando Para nosotros En nuestras colonias Mi colonia está Totalmente abandonada Hace un tiempo Fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco Lástima que yo no supe Porque A mí no me comunicaron nada Pero si yo hubiera estado ahí Yo hubiera estado ahí ¿Sabes qué? Ven Vamos Te llevo por mis calles A ver si no te da pena Pasar por unos baches Que están Si son tres, cuatro baches Que hay en una calle Eso es lo que tú Deberías de haber arreglado Pues no te da pena Pasar por ahí Necesito que nos Demuestren que realmente Están ahí Porque quieren trabajar Ahora Mi diputado Mi vecino Alejandro Martínez En sus discursos Cuando va a la Casa de la Cultura Cuando empieza a hablar Dice que Él siempre iba a trabajar Primero por su colonia Yo te invito Alejandro Martínez Y siempre he platicado contigo Y desde un principio Te lo dije Ven Vamos a trabajar juntos Yo no soy de ningún partido Yo lo único que quiero Es ver a mi colonia bonita A mi colonia unida A mi colonia Este Feliz Y que todos estemos trabajando Para lo mismo Con el mismo Fin Dijiste Primero Mi colonia Quiero que Que tú Algún día Si tienes la oportunidad O el valor Como sea De platicar conmigo Este Vayamos Y calle por calle Y creo que tú las conoces Porque es tu colonia Y me digas ¿Sabes qué, Vero? Ahora sí me toca Mi colonia Trabajar Voy a arreglar Esos baches Voy a ver Las fugas del agua Este A ver qué necesitas En la Casa de la Cultura Yo a lo mejor Hay una coordinación De centros de desarrollo Pero yo te apoyo Con esto Intermeabilizante Para la Casa de la Cultura Que no se metan Dijiste primero tu colonia No has hecho nada Por tu colonia Cuauhtémoc Blanco No he hecho nada Ni por Cuernavaca Por nada Entonces sí me gustaría Como que ellos De verdad Analizaran Si realmente Están ahí Por trabajo O por ganar dinero Porque pues no No se ve nada claro Por los funcionarios Que tú elegiste ¿Estás satisfecha? No es su totalidad Nos quedamos cortos Al igual que Vero Hay muchas cosas pendientes Como que nada más Nos van y nos dan Una pasadita En las cuestiones De acciones Que llevan a cabo Y al paso del tiempo Volvemos a lo mismo Entonces realmente Necesitamos autoridades Comprometidas Con la comunidad Con el pueblo Con la ciudad Con el estado Gente que realmente Quiera trabajar Y gente que quiera Que las cosas De veras cambien En el estado Tú tienes Partes abiertas Con tus funcionarios Te reciben Te escuchan Buscas al presidente Municipal Buscas a tu diputado No realmente Sinceramente no No Yo No te reciben O no los has buscado Los he buscado Si los he buscado Hay algunos Que si los he buscado Algunos si me reciben Este Otros Me dicen Déjame ver Si te puedo ayudar Ventalía Ventalía Pero así Pero La mayoría No 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 apoya O sea Si me dicen Una que otra Si me ha apoyado Porque he pedido Apoyos He pedido Este De hecho Estamos Gestionando Una silla Una silla de ruedas Para una niña Que tiene parálisis La niña ya creció Su silla de ruedas Ya no le sirve Y la estoy gestionando Y siento que Que con esa persona Que me dirigí Creo que si va a ser La correcta Porque es la única De todas las puertas Que he tocado La que me dijo Si dame chance Para septiembre Y yo te apoyo Con eso para la niña Entonces No todos nos hacen caso Si es cierto Realmente no todos Nos hacen caso A mi me ha hecho caso Este La regidora Paz Hernández La verdad Ella si es la que Me dijo Que me iba a apoyar Con esa silla Y confío en ella Porque ya gestioné Por todos lados Esa silla Y nada más No En otras De hecho Se me acercan A asociaciones También de mujeres Que trabajan Por mujeres También de esa manera He gestionado cosas Pero hay unas asociaciones Que no me han apoyado Pero la regidora La Paz si me ha ayudado O sea Ella si es una de las Que si me ha apoyado Hay que reconocer Los que si lo hacen Si ¿A quién si te ha apoyado? Bueno Yo he acudido Directamente Con el diputado De mi distrito Que es Ángel Adame Jiménez Si he tenido Mucho respaldo Y apoyo de él También he gestionado En el Senado Con Este Ángel García Yañez Gestioné en el DIF Directamente con Luis Flores Y lo demás Ha sido a través De fundaciones O organizaciones Este no gubernamentales La verdad Este Al municipio No He tenido la oportunidad Directamente De asistir Porque Toqué puertas Con dos Tres regidores Pero ellos Trabajan Con los ayudantes Directamente Entonces como que No hay la apertura Hacia la sociedad En general Pero yo he tenido La fortuna Te repito De ser apoyada Este Por el diputado De mi distrito Por el senador Del estado Y La misma gente De la comunidad ¿Quién no te abierto Las puertas Laura? Sí Regidores Regidores del ayuntamiento Son los que De repente Ponen trabas De que no hay presupuesto De que venta al día De que A lo mejor Te apoyo Y a la mera Ahora no Sí es cierto O sea Como dice la compañera O sea Casi más por lo regular Me han apoyado Asociaciones Organizaciones De mujeres Que son Con las que He gestionado Y ellas Me han apoyado Pues mira Aquí la final La final de cuentas Es La ciudadanía Evalúa A sus Neves ¿Qué calificaciones Le pondrías A A los diputados En su trabajo Tú que Trabajas Muchas áreas Pues yo les pondría Un Un ocho No está nada mal Un ocho No está mal Bueno Por la experiencia Que he tenido Al menos en mi distrito Digo Escucho a la compañera Y pues yo creo Que ella sí lo reprobaría ¿No? Yo Yo hablo En cuestión De mi distrito De la experiencia Que he tenido Este Hoy en día ¿No? Con este Diputado actual Porque Con los diputados Anteriores Digamos La pasada legislatura La verdad es que no hubo Esa misma Apertura O ese mismo apoyo Entonces Digo En base A A lo que estoy viviendo Hoy en día Este Yo lo calificaría Con un ocho Nunca alcanzo el tiempo Y siempre nos Queda mal Y nos corta Cuando se está poniendo Más interesante Algo breve Que quieras agregar Bueno Que teníamos que despedirnos En poco tiempo Y algo que quieras agregar Que no te haya preguntado Este Bueno Primero agradecerte Agradecerte Que Por fin estamos aquí ¿Verdad? Me invitas muchas veces Y aquí estoy Este Y pues Invitar a todos A que nos Nos unamos Yo Me refiero Pues ahorita A mi colonia ¿Verdad? En la situación En la que está Porque Si nos hace falta Mucha unión Para sacar a nuestra Colonia Pues adelante Ya no peleemos Porque si somos De un partido O de otro O sea Unificarnos Y salir adelante Con Con lo que podamos Apoyar Este Ahí vamos a estar Saben Que ahí estamos Tenemos muchos proyectos Que Pues primeramente Dios y nosotros Quedamos Se van a llevar a cabo Y sé que Va a resaltar La colonia Se va a levantar Rescataremos También algunas cosas Que ya no se hacen En la colonia Que también lo quiero hacer O sea Yo voy con todas Las ganas O sea Yo voy con todo Pues te sea Todo el éxito Del mundo Algo que quieras Algo breve Que quieras agregar Pues invitar A la ciudadanía A que se organice A que se organice Para trabajar Por el bien De sus colonias De sus poblados De sus comunidades No esperar A que llegue Alguna autoridad O algún político A querer Cambiar las cosas O hacer las cosas Todo depende De nosotros Entonces Hay que organizarnos Bueno pues Con esas dos participaciones Agregamos el programa Para mí es un orgullo Realmente contar Con las gentes Que hacen que esta ciudad Funcione Que hacen que las colonias Funcionen Y que son las que están ahí Las que están en la batalla Del día a día Y que permiten Ser un vínculo Entre la sociedad Y las autoridades Y pues con esto Realmente muchas gracias Por su participación Gracias a ti Gracias a ti Con eso Gracias a ti 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 Gracias a ti